Amigos de la ERTA RUDA nos encontramos aquí en el Malecón 2000, un malecón que en este momento está dando mucho que hablar por los rumores, por los pronunciamientos de las actuales autoridades, especialmente el señor alcalde, electo Aquiles Álvarez. Como ustedes pueden ver, aquí el malecón tiene lo que es la seguridad permanentemente, que permanentemente tienen patrulleros aquí en el malecón 2000, que cuidan y resguardan todo lo que es el casco comercial y la parte del malecón. ¿Qué es lo que va a pasar con estas rejas? Que ahora se dicen que podrían desaparecer para dejar que la ciudadanía circule libremente y puede ingresar al malecón sin necesidad de pasar ningún tipo de control. Esto ha generado reacciones, inclusive en las personas que de una u otra forma comercializan sus productos, aún arriesgando sus vidas al trepar las rejas. Es común lo que hemos visto en muchas ocasiones, personas que se trepan y, como decimos, se arriesgan a toparse con los filos, de estos fierros, al subir con la mercadería para tratar de vender dentro del malecón. Precisamente, uno de estos chicos nos dijo lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo con que saquen la reja. ¿No estás de acuerdo? No, porque nosotros trabajamos adentro. Yo sé que nos subimos la reja y todo, pero si sacan la reja, ¿cómo van a venir los turistas a pasear? ¿Cómo nosotros vamos a venderle a los turistas? O sea, no va porque va a haber más delincuencia, van a venir a robar ahí. Ustedes saben que los turistas tienen cosas buenas, las cámaras, todo. Y si no está la reja, ¿cómo van a venir a pasear? No van a venir seguros a pasear. O sea, ¿usted no está de acuerdo que se van a vender? Yo no estoy de acuerdo con que saquen la reja porque ahí va a ser más peligro, va a haber más peligro. ¿Hay más peligro? Claro, más peligro es así, además estamos con esto que está muy duro la delincuencia. Imagínense si en la reja, más rápido van a robar. Pero a ti te ha tocado trepar la reja. Claro, yo subo, yo vendo adentro, yo trabajo, yo soy vendedor de adentro. ¿Y te trepas por ahí? Claro. Si sacan la reja, esto va a ser mercado. ¿Por qué? Porque van a venir todos y van a vender todo el mundo. Va a venir todo el mundo a vender. Dígame, nosotros somos con todos los vendedores del malecón y si sacan la reja, van a venir toditos los vendedores. ¿Pero ustedes lo dejan ingresar o no a vender? No, no nos dejan ingresar, pero... ¿Te trepas? Claro, nos trepamos. Son ciertos lugares que nos subimos, pero por aquí no se puede. ¿Por qué no se puede aquí? No, por lo que no están los muros. ¿Cómo? No están los muros. ¿Ya? La subida es por el lado de allá, por el lado de Nuevo Octubre y Junín más o menos. Ahí nacimos nosotros. ¿Por qué el muro? ¿En qué sentido? Ahí, o sea, los muros, pero los muros están apegados al pilar, ahí nosotros nos subimos. ¿Hay gente que se trepa? O sea, empiezan a escalar. Claro, escalan esto, pero entonces aquí... ¿Y se van al otro lado? Claro, pues yo le digo, yo no estoy de acuerdo que saquen la reja. Si sacan la reja va a estar peligroso esto. O sea, sería contraproducente. Claro, esto aquí está jodido. Si usted, mejor es que dejen la reja, que si el presidente escucha esto, que no saquen la reja, porque si sacan la reja esto va a ser mercado y va a ser más peligroso. Claro, si ha sido más roba, ha sido mayor, imagínate con la reja, ¿cómo van a venir a pasear? No, usted con su hijo no venía a pasear seguro, porque van a estar rodeando a los pillos, así va a estar peligroso. Guayaquil, ahora imagínate si sin la reja, más peligroso. ¿Y esto usted lo dice aunque le toque seguir trepando? A nosotros nos toca trepar, pero mejor trepar que esto. Cuando yo salgo conmigo, salgo seguro. Imagínense si en la reja voy a salir inseguro, ya no salgo a pasear, pues. Porque así lo matan, matan. Con esta reja, los guardias están adentro, no dejan de entrar a nadie, revisan. Y ahora con la reja, imagínense ustedes si van a estar motos esperando ahí, corre, ¿dónde van a...? Amigo de Lerta Roja, así piensa un joven que se gana la vida vendiendo agua, vendiendo cachito. Gol, es por eso. Y a él le toca treparse. ¿No se rían demasiado ustedes al trepar? Porque allá hay una especie como de cuchilla ahí, justamente. Sí, sí hay, pero como vuelvo y repito, es mejor subir, arriesgar, subir, que esto... Porque si sacan la reja, nosotros ya no vamos a poder trabajar, porque no va a haber más... Digamos, no va a haber trabajo porque la competencia, el desempleo está muy duro. Y ahorita cualquiera viene a vender agua. Porque es algo tan fácil de coger, comprar una paca de agua y ponerse a vender agua. O sea, estos aquí se van a llenar de vendedores de agua, como el Mercado Central. ¿Usted sigue por el Mercado Central? Claro, por supuesto. ¿Usted sí ve allá afuera del Mercado como están ahí hartos vendedores? Ya, si un caso se sacan la reja, así se va a aparecer esto. Claro, todos los días, ¿por qué? Le toca treparse. Sí, todos los días tenemos que trepar, para poder buscar pan de comida en la casa. ¿Por dónde se trepan? Por ahí, donde están esos pilares de cemento. ¿No se arriesga? Claro, es riesgoso, pero igual no hay trabajo, hay que buscarla. ¿Usted está de acuerdo que saquen la reja? No. ¿Por qué? No, porque después van a querer entrar todos los vendedores por ahí. Esto va a ser aquí un alboroto con todos los vendedores. Al menos así con la reja hay un control. No son muchos los que entran y es más fácil de controlar. ¿Cuáles rejas, las de aquí? ¿Estas rejas? No, no. ¿Por qué, caballero? Porque no, porque después se entregarían todos. O sea, habrá un desorden, digo yo. Mejor es estar así, tranquilo. Les decimos, sirve que todos los vendedores piensan lo mismo. Es mejor que esté la reja que la saque. Bueno, nosotros pensábamos que ustedes querían que saquen esta reja para poder... No, nosotros los vendedores aquí del malecón, que somos contados, digamos, por cada depósito de agua son 30, 40 vendedores que hay. Y aquí los vendedores aquí no estamos de acuerdo porque somos contados los que nos subimos aquí, los que trabajan por aquí del malecón. Y si vuelvo y le repito, si van a venir más vendedores, va a ser riesgoso. Amigo, ¿y usted no se ha...? En esto aquí le digo, estos son los muros que están cerca. Estos son los muros que nos ayudan a subir a nosotros. Claro, ya estamos de acuerdo. Por eso le digo, no queremos que saquen la reja. Nosotros, si el presidente ve esto, nos ayudaría no sacando la reja porque esto va a ser más peligroso. Porque vuelvo y le repito, aquí sacando esta reja va a haber harto peligro. Es preferible que hayan guardias que estén la reja. Es preferible que ellos nos saquen, que vendemos algo a que haya delincuencia. O sea, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Claro, va a ser peor. Pero sacando esta reja va a ser peor porque aquí ahorita, ¿cuánto usted ha escuchado que aquí en el malecón han matado a alguien, han robado a alguien? No, o sea, si ya sacan esta reja, los turistas no van a volver y repito. Los turistas de otros lados, los gringos, más los gringos. Los gringos vienen con cámaras buenas, ellos pueden tomar fotos, ellos traen unas cámaras de 200, de 1.200, de 1.000 dólares. Y usted esa cámara, los pillos, ¿qué van a ver? Van y van a coger, lo primero que hacen es arrancharle las cámaras. ¿Usted como turista va a venir? Usted no viniera porque hubiera peligro. Por eso le digo, no, estamos equivocados. Ahí si el presidente ve esto, que no saque la reja, que la deje ahí porque sacando la reja va a haber más peligro. La delincuencia también, que por acá pasan muchas motos, muchos carros, no vaya a ser que vayan a estar robando y se les va a hacer más fácil. Y también lo que sí queremos es que controlen un poco los metropolitanos, porque los metropolitanos sí, en esas motos nos toca correr como delincuentes, porque si no nos quitan la mercancía. Cuando están trepando la reja. Sí, y a veces aquí afuera cuando vamos caminando para entrar. Entonces nos siguen en las motos como delincuentes y a veces nos dan golpe, nos quitan la mercancía, pues esto le cuesta dinero a uno. Y no hay trabajo y es la única manera de trabajar ahorita. Trabajar en la calle vendiendo agua, cachito, chicle, caramelo, cualquier cosa. La explosión azul, la del abogado de las almas. ¿Qué año querido? Paseando por el malectorado. Sí, abogado. ¿Cómo no vamos a pasear si este es un deleite Guayaquil, Ecuador, MLE, MLE, Guayaquil? Caballero, ¿estás de acuerdo que saquen las rejas? ¿Cómo va a creer que saquen las rejas? Tiene que haber un control, como agente de seguridad, yo creo que sí, a mí al parecer sí. ¿No dejan trabajar? No dejan trabajar, sí, tiene que sacar las rejas, pero tiene que haber un control. Un control. Que sí, que saquen las rejas, José el Gado, ¿sí me entiendes? Porque la gente humilde necesita camellar, ¿sí me entiendes? Claro, se tiene que estar trepando. Tiene que estar trepando, eso se ve feo. Se quedaba ahí enganchado, sí, el Gado. Se quedaba enganchado ahí, ahí, mira, se quedaba enganchado ahí, sí, se quedaba enganchado ahí. ¿Pero cómo? ¿Por estar? Por estar, por trabajar, por... Hay días buenos, hay días buenos, José el Gado, que se ve la gente y los muchachos por ya, pero algunos para el viso, otros para otras cosas. Se meten. Porque no todos, no todos para el viso, algunos para su familia, todo eso, José el Gado. Son los guardias que quieren montar la de más criados porque nos ven grupos de cuatro, grupos de tres, nos quieren estar sacando. ¿Qué le dicen? Que salgan, que no, somos gente trabajadora, no más nosotros. ¿Usted qué le dice a los guardias, caballero? Que dejen camellar a la gente humilde, que ellos están camellando, que quieren llevar el pan a la caleta, no más. O sea, no se puede discriminar a la... Claro, pero no ves que Dios da para todo. Y estos manes no más quieren ganarse su plata, vaca, no más parado, no más los manes ahí. Los muchachos aquí se están sacando a la madre. Ya sabes, estamos para la explosión azul, los anarquías. Un saludo para mi mujer, que ahorita estoy piteado, Cristina Salomé. Tampoco es así, pues porque andamos los cuatro y ya salgan para afuera, no. No, pues porque eres negro piensas que te van a robar, no. Y a veces sí yo me he dado cuenta de eso, que a veces estamos en una multitud y estamos en buenos planes, comprando ropa, comprando qué cosa, pero no, negativo, se alarman. Y más allá ya tienen la disposición, hablan por la radio. O sea, está en azar personas y nos llaman, nos sacan nomás. Mira, ¿está de acuerdo que saquen las rejas? No, 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 no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay bastante delincuencia. Uy, usted no sabe con quién se va a topar. Sí, bastante delincuencia. ¿Usted no estaría de acuerdo? No, 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 no. Más bien un trabajo, sí, para esos muchachones. Un trabajo, sí. Hay gente que a veces se viene a estar en malas cosas. Sí, sí, más que todo, por ejemplo, está el turismo, déme un tema, un dólar, regálme, y con exigencia. ¿Qué adentro? Mira que te vengo a pedir, no te vengo a robar. En otra esquina, ya el año pasado estaba una pareja semilla desnuda, queriendo hacer sexo. ¿Así en el maricón? Sí, el año pasado. ¿Cómo le descubrieron? ¿Qué pasó? Es que la señorita le dijo al guardián, pues, ya puedes hacer, que se miren. Ahí hay una bebé que venía, una niña de nueve años. ¿Sí? Sí. ¿Y la chica que ya estaba así? No, ya estaba ahí sentada, ya en el asiento, y el hombre le estaba haciendo, usted ya sabe. Esta es la parte interna del malecón. Siempre ha sido pacífico, turístico. Es uno de los malecones más grandes de América Latina. Y también uno de los más concurridos, sobre todo en épocas de fiesta. Como podemos ver, todavía hay brigadas, por ejemplo, motos, para cuidar el orden aquí dentro del malecón 2000. Lo que es la seguridad, lo que es el orden. No sabemos cuál va a ser el futuro, por ejemplo, de las personas que brindan este tipo de servicio. Acá, como ustedes pueden ver, hay cinco motos. No. ¿Por qué? Porque ahí sería mucha delincuencia, haría meado, esas cosas. Volvería así como el tiempo antes. Yo no estoy de acuerdo de eso. Al momento está controlada. Ajá, sí, sí. Está controlada. Guayaquil es una ciudad hermosa. Es una ciudad hermosa. Y la verdad que yo sí estoy de acuerdo que quiten esta reja de aquí. Porque no quiere decir la reja por la seguridad. Quiere decir por la libertad que necesitamos los guayaquileños de pasear aquí. Yo de chico paseaba aquí, entraba y salía sin que nadie me diga nada. Que hay la seguridad, que hay los controles, estoy de aquí. Pero lo que la gente del pueblo siente es que aquí hay un control. ¿No es cierto? Que tú no puedes pasar porque es prohibido. No es permitido para la gente. Y eso no está bien. Esto debe ser al libre acceso todo el tiempo. A veces necesitan como un permiso, ¿no? Sí, o sea, yo la verdad que no te puedo decir si necesitan permiso o no. Lo que sí yo siento es que esto no debe estar cerrado. Yo crecí cerca del malecón y toda la vida ha sido abierta. Aquí están los guardias que pueden controlar igual. La gente lo que se siente es que hay una muralla que impide traspasar el libre acceso al río. Chuta jefe, le digo la plena así porque la gente quiere trabajar, tío. Aquí la gente no quiere robar, no quiere hacer nada. Porque ya no estuviéramos subiendo las rejas, pues. Ahí uno se puede caer, pues. Pero hay algunos compañeros suyos que prefieren que estén las rejas a que de pronto venga gente de otro lado a robar. También vienen personas extrañas, pero igual a los que trabajan siempre, aquí se los conoce. La gente nos conoce. Como el pana siempre trabaja en la calle el man. Aquí nosotros venimos a buscar el pan de cada día, don más, jefecito. O sea, ¿usted está de acuerdo que se quiten las rejas? Sí, jefecito, para que ya no hagan más robos ni cosas así por lo que hay aquí en Ecuador. La gente nada más quiere trabajar, a uno no le gusta hacer nada malo. ¿A usted también entonces le toca trepar? Me toca trepar, si quiere le enseño, ahí me le trepo, ahí ahorita, para que vea cómo me le trepo. A veces tienen que correr con los metros. A veces los mames vienen y nos quitan la mercadería, pero igual, pues. Uno toca que salir adelante, solo por el pando, pues. Deja de nuevo, pues. Porque en realidad, si le vamos a sacar las rejas, vendrían cualquier persona por cualquier lado y correría peligro todos los ciudadanos. Entonces yo creo que no sería conveniente que se saquen las rejas ni del malecón ni de ningunos otros parques, por cuanto es la seguridad para el pueblo, para los que en realidad sabemos salir a pasear con nuestros hijos, con nuestras familias y no puede ser posible que se saquen las rejas. No, no, mi vida, ahí está bien. ¿Por qué? Porque hay bastante gente extraña que suelen llegar de viaje o de otras partes y el peligro que corremos los solteros y las solteras a quién? La gente, toda la gente en general. Usted es soltera. Claro, yo en realidad en serio soy soltera. ¿Por qué dice? Toda la gente en general, pero más los solteros y las solteras, honestamente, porque la gente sale con su pareja, se van donde les a la gana, pero el resto de los solteros a veces quedamos en peligro. Entonces no es justo, no es justo que pasemos peligro, pues. No pueden quitarlo, déjenlo ahí nomás. Hasta el caso, pónganle bloque o cemento, no, algo, no sé. Traten de sellarlo más bien con cemento o bloque. ¿Por qué? En todo. Para ponerle como una muralla. Claro, y solamente la puerta nomás quedaría, solo en puerta nomás, por ahí. Pero la gente ya no podría ver de afuera para adentro. Aunque no vean, pero el peligro, más el peligro, porque en horas normales es normal, pero en oscuro, uno corre peligro bastante. Así es, pues así tenemos que estar solteras. Bueno, por esta semana, mes y año estamos solteras. Aunque es por San Valentín, porque viene de San Valentín. Pero así es, pues así nos tocó estar solteras. A todas, a todas en general. Algunas que otras, porque las demás no, las demás son casadas y casados. Pero el resto no estamos casados y casadas, estamos solteras. En la realidad es serio, solteros y solteras. ¿Y usted qué tal, cómo está? ¿Usted es soltero o casado? ¿Qué cree? Usted es casado. Y bien casado. Gracias a Dios. Está bien, exacto, eso es lo que me gusta, que me expliquen eso. No está bien, exacto. Está bien que tenga a su esposa. Así es, mi querida. ¿Y usted, soltero o casado? ¿De camarógrafo? Ajá. Yo soy divorciado. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Bueno, eso creo que está de más. Está de más, igual. Ya, mi vida, un gusto de verlos conocido, un placer y un honor. Y nos tocó Ciudadela, mi vida. Saludos para todos. Feliz San Valentín a todos. Saludos. Saludos.